Falsa imploración En puro desconfiar de amores que en verdad que al conquistar no puedes Tonto dolor, vana e imploración, un loco es lo que tú eres Sin conocer de amor, perdido en la ilusión, soñando en los placeres Perdo no encontrarás, pues sigue como vas, que amor de mí no esperes Falsa imploración Igual que tu amor, pides ya perdido Llorando un amor, sabiéndolo bien, que nunca lo has tenido En puro desconfiar de amores que en verdad que al conquistar no puedes Tonto dolor, vana e imploración, un loco es lo que tú eres Sin conocer de amor, perdido en la ilusión, soñando en los placeres Perdón no encontrarás, pues sigue como vas, que amor de mí no esperes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!